Yo soy Valentín Villarroel, yo soy coordinador del área temática de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Hongogo, en Generalidad para el Desarrollo Humano. Trabajamos en Tecnología para el Desarrollo Humano. Mi idea hoy era poder presentar a los participantes toda una serie de opciones, de posibilidades, de experiencias, de herramientas que se están utilizando en diferentes partes del mundo usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Desarrollo Humano, es decir, para mejorar la salud, la educación, la participación ciudadana, la generación de ingresos. Y además de dar esas buenas noticias de para qué sirven las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también contar un poco las malas, cuáles son las barreras que hay que impiden que eso se pueda utilizar, cuáles son los puntos críticos que hacen que una intervención social, que al fin y al cabo es lo que es, una intervención de desarrollo basada en TICS, necesita tener en cuenta para que realmente sirva la gente.